Bueno, por aquí está muy alterado el tema en el set. Voy a pedirle a mi madre que salga a ratificar mi heterosexualidad o a mi novia. Está de moda esto de ventilar cuestiones públicas, pero en fin, bueno, siguiendo con la línea del amor, Michael Jackson vivió su vida como quiso, digo, fue demandado por pedofilia, nunca se le conoció una novia, se le conocieron esposas, pero novias no, no era así como que el tipo más varonil del mundo, cirugías por todos lados, pero dice el papá que no era gay. Desafortunadamente no aclara qué era, porque de otra forma no tenía tampoco. Y bueno, ya para cerrar este bloque, la semana pasada estábamos comentando el tema sobre la liberalización de las drogas, este debate que hay en México sobre hacer legal la circulación de las drogas, dejarlo de verlo como un delito, tema que ocasionó, bueno, mucha alegría entre la gente de aquí del canal. Y estuvimos investigando, les decía, la universidad que hay en Estados Unidos, la Universidad de Oxford, que bueno, sí existe, ya la investigamos, y ahorita que regresemos del corte vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Así es que permítame hacer este corte y ya volvemos. En edición, tu mejor televisión. Bien, ya estamos de regreso en Homo Sapiens, gracias por continuar con nosotros, yo soy Freddy Castañeda, le recuerdo que tenemos teléfonos a su disposición para que se comunique, una lada sin costo, e igualmente un correo electrónico. Hoy que, bueno, mucha gente está descansando, aprovechando este puente largo, la gente que está relacionada con la educación, ya sea que trabaja o que estudia en algún tema vinculado a las universidades o a las escuelas, bueno, disfrutando de este largo puente, el más largo del año. Yo, a gusto, mis hijos se fueron con su madre a pasar toda esta semana descansando, bueno, prácticamente sin ninguna responsabilidad, salvo venir miércoles, bueno, lunes, miércoles y viernes a hacer este programa, pero con mucho gusto. Bueno, les decía que la semana pasada, el viernes, estuve abordando el tema de la legalización de las drogas, este tema que está ahí como silenciosamente en el debate de la clase política nacional, y comentaba, me habían pasado el dato, pero fue así en un corte, que existe en Estados Unidos una universidad, la Universidad de Oxford, que es una universidad dedicada a la marihuana, aquí está, nuevamente, gracias Omar, alcanzamos a sacar las imágenes, mi equipo de producción está a todo lo que da el día de hoy, bueno, mi productor aquí echado como manatí tomando el sol aquí en un silloncito de aquí del estudio, pero bueno, controlando todos los aspectos del programa. Esta universidad, bueno, ahí está el logotipo de la universidad, Cannabis, se dedica al estudio de la marihuana, ¿no? Ya algunos de aquí de la televisión ya me preguntaron si hay becas, yo no sé, vamos a investigar a ver si podemos mandar algunos camarógrafos, productores de N-Vision a estudiar allá, felices, están poniendo mucha atención ahora, porque en esta universidad los enseñan a cultivar, a cuidar, a fumar, a preparar los carrujos, a comercializar la marihuana y de paso los usos terapéuticos, ¿no?, que puede tener. Pero imagínense, ¿no?, imagínense que, bueno, Estados Unidos, que supuestamente tiene una guerra declarada con el consumo de drogas, tiene una universidad que se dedica a esto, ¿no? Ya me imagino que el himno de la universidad es aquella canción de Alberto Cortés, es de mi árbol y yo, ¿no?, o sea, imagínense, este, mi árbol creció, mi primo se lo fumó, o sea, este, o no me imagino yo entrando a mi cuarto y entrando a mi casa y ver a mi hijo fumando marihuana, ¿qué estás haciendo? La tarea, papá, ¿no?, imagínense. Es una universidad donde, insisto, les enseñan todo lo que tiene que ver con el proceso de cultivo, de cuidado, de elaboración, de procesamiento de la marihuana y todo eso, en los mismísimos Estados Unidos ya hay 200 estudiantes que se han graduado, no sé si licenciados en marihuanología o en churrología, no sé cómo se le pueda llamar, hay alrededor de 500 personas matriculadas ya, esto es solo en la, en la, en el campus de Oakland, muy cerca de San Francisco, pero también tiene en Los Ángeles y tiene en otras dos ciudades de los Estados Unidos, este, no hay becas, Mario, ya investigamos. ¿A partir del lunes qué es legal en el Estado de California? ¿El consumo de marihuana? Recreativa. Ah, bueno, bueno, recreativa, no hay problema, a partir del lunes, o sea, de hoy, o de lunes de la semana pasada, a partir de hoy es legal el consumo de la marihuana en California, para fines recreativos, y me imagino que dentro de los recreativos está sentarte en un parque a disfrutar de un carrujo, bueno, no, no lo sé, este, yo tengo otro tipo de vicios, más bien húmedos, pero, este, no, no, no me da por ese tipo de cosas todavía, pero, están aquí la gente del canal como Candy cuando veía a Anthony, ¿no?, con los ojos llorosos de alegría, este, por este tema, ¿no?, este, pero bueno, le decía, bueno, sí existe la universidad, sí existe, a ver si Esteban, mi gerente, luego nos prepara un viaje allá a Los Ángeles, este, va a haber, va a haber mucha demanda para quien me acompañe a grabar el programa allá, para poder traer algunos aspectos de lo que es esta universidad, bueno, y a propósito de este tema, de, de, de lo que es la droga, y lo que implica, bueno, el consumo y el tráfico de drogas, en, en, en prácticamente todo el mundo, en todas las sociedades, yo estuve hablando la semana pasada, de, la, liberalización de las drogas, de permitir el uso de las drogas, libremente, finalmente consumir o no consumir una droga, es una decisión personal, y, eh, yo comentaba que estaba a favor de la liberalización de las drogas, sobre todo porque con la liberalización de las drogas, se elimina el gran negocio del tráfico de drogas, es decir, si ya es libre, ya no es un gran negocio traficar con drogas, ya no es necesario que los grupos de narcotraficantes se armen de la forma en la que se arman, y que estén enfrentando constantemente a las autoridades, y por lo tanto generando tanto caos, violencia, bajas y víctimas, sobre todo de aquellos inocentes, ¿no? Lo he dicho una y otra vez, por mí que los narcotraficantes caigan en racimos, ¿no? Este, mientras no caigan inocentes, es lo que hay que lamentar. Y a propósito del programa, bueno, hace días, platicaba con algunos amigos, sobre, eh, me preguntaba mi opinión sobre la liberalización de las armas, ¿no? Es decir, a propósito de este tema, ¿cuál era mi opinión sobre hacer legal el uso de armas de fuego en México? Finalmente Estados Unidos, este vecino, ¿no?, incómodo, que tiene aparentemente una guerra frontal contra las drogas y las mafias, tiene liberalizado el uso de armas de fuego para sus ciudadanos. Entonces, en todo el país, los ciudadanos norteamericanos pueden comprar armas de fuego en tiendas, registrarlas y, bueno, comprar prácticamente cualquier tipo de armas que estén disponibles en el mercado. Ese ha sido parte de las razones por las cuales en México, de los Estados Unidos, viene una gran cantidad de armas como tráfico, que son finalmente las armas que utilizan los grupos del crimen organizado en este país. Y si Estados Unidos lo permite, y Estados Unidos tiene una legislación flexible respecto a la posesión y uso de armas de fuego, y eso, bueno, es parte de un debate que también se ha dado en México y que genera, al igual que otros temas polémicos, posiciones a favor y posiciones en contra. Yo confieso que no tengo una posición muy clara al respecto. Personalmente, no tengo una respuesta firme de decir estoy a favor o estoy en contra. Pero sí creo que es un tema que también, como muchos otros, vale la pena analizar, vale la pena valorarle los pros y los contras, porque actualmente en México hay una legislación, es una legislación muy endeble, que tiene muchos huecos, y que, bueno, básicamente no he tenido oportunidad de revisarla bien, los abogados sabrán un poquito más. En México se permite a los ciudadanos... ¡Gracias!